...que se ha hecho en este gobierno es muy importante, porque separa la función de juez que aplica y de acusador que reúne las pruebas. Hoy día el juez reúne pruebas y hace lo demás. Muchas gracias, señor Lagos, por haber estado medianoche. Muchas gracias a usted. Y así terminamos esta ronda de entrevistas. Aquí estuvieron Arturo Frey Bolívar, Sara Larraín, Tomás Hirsch, Gladys Marín, Joaquín Lavín anoche y esta noche don Ricardo Lagos. Así terminamos esta serie, como decimos, vamos a una breve pausa comercial y luego tenemos más noticias. Entre ellas vamos a revisar las imágenes de la violenta represión contra la directiva de la CURS en la Plaza de la Constitución. Volvemos. Una sola pulga puede dejar cientos de huevos. Si solo se mata la pulga, al paso del tiempo estos huevos habrán producido muchas pulgas más. Ray mata pulgas y garrapatas. No solo acaba con las pulgas y garrapatas, también previene su aparición. Además deja un agradable aroma. Ray mata pulgas y garrapatas. Las mata bien muertas e impide su reproducción. ¿A quién quieres llamar? Michelle. ¿Esta noche? Bien. ¿Te veo a las siete? Diane. ¿Qué tal el martes en la noche? Perfecto, te veo ahí. Karin. ¿El miércoles en la noche? Perfecto. Samsung presenta su nuevo PCS con discado de voz incorporado. Tú dices el nombre y Samsung PCS lo marca. Contrátalo solo con SmartCom PCS. ¿Qué tal el martes en la noche? ¿Qué tal el martes en la noche? Para una vida plena. Cada día más gatos eligen Gatti 100% natural. Es el más natural, el que más les gusta y el que les da la mayor vitalidad. Dale Gatti 100% natural a tu gato. Es lo que él quiere. Ahora los miércoles en Farmacia Zahumada los descuentos son contagiosos. Compruébelo, porque con los miércoles sanos de Farmacia Zahumada, todos los medicamentos tienen un 10% de descuento. Así de simple, 10% de descuento para todos. Promoción válida con pago en efectivo, cheque o crédito CMR. Farmacia Zahumada. Más que una farmacia. De P.A.P.A. Este miércoles, exclusivo. Conejitas argentinas invaden Chile. Las más hermosas mujeres de Playboy muestran sus encantos de P.A.P.A. La última tentación de Cristian. Un viaje al paraíso con Luis Nieco, Cristian García Huidobro y Paula Zúñiga. Desde Buenos Aires. Fernanda Herrera. De candidata a la vicepresidencia a Reina de las Bailantas. Las confesiones de Manuel Mijares. Esposo de Lucerito revela detalles de su romance secreto con Cecilia Boloco. La verdad de José Sari. Famoso cirujano plástico se defiende por la muerte de una paciente. Miércoles, de P.A.P.A. Lo siguiente lo habíamos hablado en el bloque anterior. Indignación provocó en los habitantes de la comunidad de Santa Cruz. Esto es la sexta región. La decisión de la corte de apelaciones de Rancagua de revocar la pena de muerte contra un colombiano que asesinó a una niñita de cinco años en enero. En la idea de favorecer estas reformas laborales, opinar. Y no lo pudieron hacer. El gobierno reiteró la urgencia de discusión inmediata del proyecto. Lo que significa que el Senado tendrá que votarlo este miércoles. O a más tardar, el jueves. En un momento les vamos a informar del procesamiento de ocho exagentes de la CNI por el asesinato del periodista José Carrasco y otras tres personas. Viña Valdivieso, la viña número uno, sigue cosechando la excelencia en los más importantes torneos internacionales. Y ahora, nuevamente es galardonada con trece medallas y dos doble medallas de oro en Bordeaux, Francia. Viña Valdivieso, la viña chilena más premiada del mundo. La viña número uno del nuevo milenio. Ahora los miércoles en Farmacia Zahumada, los descuentos son contagiosos. Compruébelo, porque con los miércoles sanos de Farmacia Zahumada, todos los medicamentos tienen un 10% de descuento. Así de simple, 10% de descuento para todos. Promoción válida con pago en efectivo, cheque o crédito CMR. Farmacia Zahumada, más que una farmacia. Televisión Nacional de Chile y Metro Gas Lo invitan el 31 de diciembre a romper todas las fronteras. 25 horas de transmisión continuada en la gran fiesta del cambio de milenio. Cuando se acaba la benzina en este lugar, es tan malo como cuando el gas se acaba aquí, aquí y acá. Conéctese a la comodidad del suministro continuo de Metro Gas. Cómodo, limpio y económico. Metro Gas es gas natural. Faltan pocos días. Este 31 de diciembre lo invitamos a vivir el 2000 hoy en TVN. Lo que más le gusta a los perros del mundo es Master Dog. Master Dog, simplemente irresistible. La leyenda, el ídolo, un campeón que nunca fue. Y vinimos por él. No se lo llevarán. Y todo por llegar a ser el mejor. ¡Por Dios! Una jugada hacia otro mundo. Un partido que aún no termina. Terminó. ¿Quiere convencerme de que Exley es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en extraterrestre? Todos los son agentes. Jueves, 23 horas. Los archivos secretos X en TVN. Ocho ex agentes de la CNI fueron procesados por el secuestro con homicidio de cuatro opositores al régimen militar. Recordemos que después del atentado contra el general Pinochet en el año 1986, un comando vengador anónimo se adjudicó a estos asesinatos. Los culpables podrían enfrentar la pena de muerte. El 7 de septiembre de 1986, el presidente Augusto Pinochet sufrió un atentado en el cajón del Maipo. Además, fue movilizada la Guardia Nacional para evitar nuevos atentamientos. Un balance más que positivo hicieron hoy los inversionistas en el mercado de valores chileno. Terminó noviembre y con una rentabilidad de casi 7% en el mes. Este martes, en todo caso, los precios de las acciones se mantuvieron casi igual que ayer. El índice IPSA de la bolsa de comercio así lo reflejó. Y el único sector que destacó por sus alzas fue el de los servicios, según la bolsa electrónica. Y en Nueva York, el indicador Dow Jones volvió a caer ahora en 0,6% debido a la baja de las acciones tecnológicas. Bueno, y la máxima de hoy fue de 25 grados y el día terminó harto borrascoso, casi de otoño. En todo caso, mañana la temperatura va a ser más baja en Santiago. Veamos qué nos dice el informe de la Dirección Meteorológica de Chile. La Rica de Calama, cielo despejado. Antofagasta a Vallenar, cielo con nubosidad parcial. La Serena, despejado, variando a nubosidad parcial. Los Andes a Talca, nubosidad parcial. Desde Chillán a Concepción van a tener cielo nublado. Conchubacos, variando a nubosidad parcial. Los Ángeles a Osorno, parcialmente nublado. Puerto Montt a Chaitén, despejado. Desde Coyhaique a Balmaceda, cielo con nubosidad parcial. Punta Arenas, nublado. Chubascos y viento moderado. Puerto Williams, nublado con precipitaciones y ya viento fuerte. La Isla de Pascua, cielo nublado con chubascos. ¿Qué nos pasa en el país extrema? De 17 y 24 grados. La Antártica, cielo nublado. Una mínima de cero y un grado. Y Santiago, nubosidad parcial con extremas de 11 y 23 grados. Y no se olvide que hay restricción vehicular afecta a las patentes terminadas en 1 y 2. Y regresemos a los titulares de los diarios de este miércoles. Primer día de diciembre ya de 1999. Las últimas noticias, incierta votación de la ley laboral. 31 senadores piden a Frey postergar la polémica reforma. Lo mejor de las últimas noticias, en todo caso, es la contraportada de hoy. Que anticipa unos invitados que va a tener el programa de PAPA de la noche de este miércoles. La tercera, multan a eléctricas en 2.700 millones. Son generadores del norte grande. Y tenemos acá el enfrentamiento, duro enfrentamiento que tuvieron carabineros con los dirigentes de la CUR en las afueras de la moneda. La cuarta, votación al rojo de reforma laboral. Ánimos caldeados por legislación que divide al país. La nación, empresarios crean un frente anti-reforma. Hablan de un regreso a la unidad popular, mientras el gobierno pide a senadores aprobar el proyecto. Mañana vamos a ver qué pasa. El Metropolitano, el polémico negocio de los fotorradares. Critican beneficios, entre comillas, de municipalidades y empresas concesionarias. Sí, el diario está incompleto, parece. Templeton participará en OPA sobre CTC si hay un buen precio, señaló a el diario el presidente del Fondo de Inversiones, Mark Mobius. Bueno, y así terminamos esta edición de medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Ah, ahí está, sí, la está mostrando, pero no me pescaban. Bueno, ahora sí, gracias por acompañarnos y buenas noches. Y los esperamos mañana, buenas noches. Gracias. Con el auspicio de RAIN, ING Seguros de Vida, y CAPEL, nuestro pisco, nuestro sabor, hemos presentado... Medianoche. TVN, Televisión Nacional de Chile, el canal de todos. Úrsula Andrés, en... Ella, la leyenda de Ayisha. ¿Dos whiskeys tibios, señor? Ah, gracias, John. Estamos presentando... Ella, la leyenda de Ayisha. A continuación, se dirigirá al país, el único candidato capaz de quitarle el dolor de cabeza a todos los chilenos. Patsy, el analgésico del siglo XXI. Cada día, más gatos eligen Gatti, 100% natural. Es el más natural, el que más les gusta y el que les da la mayor vitalidad. Dale Gatti, 100% natural, a tu gato. Es lo que él quiere. Las historias que han impactado a una sociedad. El relato de sus protagonistas. El dolor de las víctimas. Porque siempre hay algo que aprender de lo más oscuro del ser humano. Por eso, Mea Culpa es el programa más visto de la televisión chilena. Jueves, 22 horas en TVN. Trabajando con 35 grados, ¿no preferirías estar en las aguas del Caribe? Porque este verano, te mereces mejores vacaciones. Belsal, te regala un millón de pesos todos los días. Contrata cualquier plan individual Belsal o una segunda línea si eres cliente. Y participa en los sorteos diarios de un millón de pesos. Belsal, un millón diario. ¿Qué esperas para contratar? Ahora los miércoles en Farmacias Ahumada, los descuentos son contagiosos. Compruébelo. Porque con los miércoles sanos de Farmacias Ahumada, todos los medicamentos tienen un 10% de descuento. Así de simple. 10% de descuento para todos. Promoción válida con pago en efectivo, cheque o crédito CMR. Farmacias Ahumada, más que una farmacia. Aquí viene. Un total... ¡Qué ilusión! Jugar y divertirse al aire libre es más sano y se pasa mejor. La vida sana es vida buena. Ya llegó y se queda porque usted así lo quiso. Corazón Partido, el juego de seducción. Porque juntos se pasa mejor. Hombres y mujeres frente a frente en una fiesta de emociones. Para reír, para cantar, para jugar en familia. Corazón Partido, con la animación de Rafael Araneda, junto a Andrea Molina y Miguelo. Además, Carlos Pinto y sus historias policiales. Sigue la alegría y las maravillas de los animales. Fernando Solavarrieta con las sorpresas del deporte y las revelaciones de la grafóloga Soledad Calle. Corazón Partido, este domingo, 22 horas, en TVN, el canal de todos. Ya nadie saldrá sin sus anteojos de Sol, porque sabemos que son un accesorio imprescindible. En ópticas GMO, por la compra de un par de anteojos de Sol Ray-Ban, exige una espectacular polera Ray-Ban. Solo en ópticas GMO. GMO, número uno en servicios ópticos. Estamos presentando... Ella, la leyenda de Ailus. Viña Valdivieso, la viña número uno, sigue cosechando la excelencia en los más importantes torneos internacionales. Y ahora, nuevamente es galardonada con 13 medallas y dos doble medallas de oro en Bordeaux, Francia. Viña Valdivieso, la viña chilena más premiada del mundo. La viña número uno del nuevo milenio. eldivieso, la viña número uno de los más importantes torneos internacionales. Y ahora, nuevamente es que seEN, Y ahora, nuevamente son dos, y al que es el último milenio. Que divina número uno sepa el pipeado mejor. Cbling y agua del selillo. Pero ya nadie se sabe el número uno de los más importantes torneosarmedes, Compra un Halo PCS o suscríbete en el PCS Raspa y podrás ganar uno de los cuatro Beatles cero kilómetro O uno de los miles relojes de color ¡Gánalo, gánalo, manejalo! Halo PCS ¡Gánalo, gánalo! ¡Gánalo, gánalo! Lo Nuestro, ayer y hoy en la voz de Luis Jara Diez grandes clásicos de nuestra música popular Y cuatro temas chilenos inéditos Lo Nuestro, ayer y hoy de Luis Jara A la venta en todo el país Hay muchas formas de ayudar a los que más lo necesitan Pero solo una le dará más sabor a tu vida Dale más valor a tu pan de cada día La iglesia mantiene comedores comunitarios en todo el país Comprando panis caritatis en tu panadería de siempre Puedes ayudar a esta gran obra Algo tan sencillo como la compra de un pan Se transforma en ayuda para los que más lo necesitan Recuerda comprar el pan Panis caritatis, un compromiso de todos Estamos presentando Ella, la leyenda de Luis Ven Te mostraré lo que ningún otro mortal vivo ha visto La llama de la vida eterna Estamos presentando Ella, la leyenda de Ailus De P.A.P.A. Este miércoles, exclusivo Conejitas argentinas invaden Chile Las más hermosas mujeres de Playboy Muestran sus encantos de P.A.P.A. La última tentación de Cristian Un viaje al paraíso con Luis Nieco Cristian García Huidobro Y Paula Zúñiga Desde Buenos Aires Fernanda Herrera De candidata a la vicepresidencia Reina de las Bailantas Las confesiones de Manuel Mijares Esposo de Lucerito revela detalles De su romance secreto con Cecilia Boloco La verdad de José Sari Famoso cirujano plástico Se defiende por la muerte de una paciente Miércoles De P.A.P.A. Hazlo por mí No hagas que me arrepienta del gran amor que siento por ti Y no me niegues en la cara todo lo que pasó entre nosotros ¿Eres tú la novia de la noche? Y esa va a ser mi venganza contra ti y la Elena Vergara Esta temporera picante y rota sale de tu vida para siempre ¿Ves cómo mis pies han desgastado? ¿Ves cómo mis pies han desgastado? TVN Televisión Nacional de Chile Finaliza sus transmisiones la señal nacional de Televisión Nacional de Chile Que llega vía satélite al territorio donde reside el 98% de la población del país Nuestra señal internacional lleva estas imágenes a gran parte del mundo Televisión Nacional es una empresa autónoma del Estado Cuya personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio es administrada por un directorio pluralista En cuya designación intervienen el presidente de la República y el Senado A sus siete miembros se agrega un representante de los trabajadores de la empresa El representante legal de Televisión Nacional es su director ejecutivo, don René Cortázar Sanz Su domicilio está ubicado en Bellavista 0990, Providencia, región metropolitana Esperamos cumplir con nuestra misión de informar con objetividad Elevar el nivel cultural del país y entretener sanamente Deseamos estar junto a usted con lo mejor de lo nuestro Muy buenas noches TVN, Televisión Nacional de Chile El canal de todos Para ustedes, Archivos en VHS Su canal Archivo de siempre